Oigan, muchachas bellas, ¿de Monterrey? Sí, ¿de Monterrey preciosa? Sí. Es todo. Oigan, ¿sabían ustedes que ahora está de moda esto que traigo aquí? El patito, ¿usted sabe por qué? La verdad, yo veo que todo el mundo lo trae. No, pero he visto que hacen hasta concurso o algo así del pato también. Ajá, de este patito. Sí, pero no sé por qué tampoco. Pero es el pato en el agua, yo he visto un concurso de patito en el agua. Bueno, esa era la carrera de, esa se llamaba la carrera del patito de Ule. Sí. Que la hacían esa infundidora. Sí, pero de ese no. Es que yo vi que estaba en la feria de León, Guanajuato. Fue donde vi esta moda, pero ahora veo que ya están aquí saliendo a vender. Como ahorita yo lo acabo de comprar. Aquí estaba uno en la esquina, con puros monitos esos patitos. Sí, señor que vendía. Yo se lo compré allá. Ah, bueno, sí, porque se fue para allá. Y entonces yo por eso dije, este, la... ¿Viene con ustedes? No, no. ¿Es una entrevista para la tele? Sí, carna, pero además chacita, estoy entrevistándola. Ah, ok, ok. ¿Me puede entrevistar ahorita a mí? Sí, pero... Ok, perdón, gracias. Yo también yo pensé que era de los mismos... No, 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 por eso... ¿Y los que vienen interrumpen? No, yo, 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 yo por eso pregunté. ¿Cómo dice? De los que vienen interrumpen y hacen el show. No, 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 no lo conozco, no. El viene, mire, tiene de... Estamos uniformados, por eso mismo lo hacemos para no... Ah, le decía que yo lo vi en la feria de León, pero pues ahora como que ya... Pues ya está de moda. Ya llegó acá, entonces. Ya llegó acá. Pero, ¿de qué es esa moda? O sea... Pues es lo que no sé, por eso vine a preguntar. ¿Qué onda, Lala? Ah, no, pues no, tampoco. Por eso vine a preguntarle. A mí me llamó ahorita la atención tanto patito y así, pero... Y ahora ya sacaron patitas. Pero yo también quiero salir ahí en la tele. Sí, este... ¿Te va a tardar mucho con la...? No, carnal, ahorita estoy por partes entrevistando. Dame chance, carnal. Estoy jalando. Ya, siéntate ahí y ahorita te entrevisto. Ok. Por su entrevista, a lo mejor a él. Pues sí, sí tiene ganas. ¿Para qué batallas? Déjelo. Sus diez minutos de fama. Él quiere ser famoso. ¿A qué vinieron? Aquí al centro. Venimos aquí a comprar unas chambritas para la bebé. ¿Al nuevo mundo? Al nuevo mundo. Pues andamos por todo. ¿Y no van a comprar patito o no van a comprar patito? Esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Se acuerdan que antes había...? Vamos a investigar primero para ver por qué es la moda y compramos pato también. ¿Cuánto te salió el patito para ver si se lo compra el señor? 40 pesos, carnal. 40 pesos. Ok, gracias, gracias. Me dijo el señor que es para la felicidad. Para dar la felicidad, para estar alegres, para no enojarse, va así. Vamos a comprar cuatro, vamos a ver si nos hacen descuerzo y sueño. Pues apenas. Pero nosotros somos muy felices, no necesitamos pato. ¿Sabe qué estoy pensando del patito? Ah, no, pero no. Sí, sí, dígalo, dígalo. Dígalo, ¿qué está pensando? Yo tengo cosas más interesantes que decir que las tres señoras, la verdad. Ándale, pregúntele. Porque usted dice que es amor, ¿a dónde le voy a decir? ¿Eh? ¿En León? Ah, no, entonces no es lo que yo estoy pensando. ¿Pero qué estaba pensando? Que... Carralito, estás tapándome la cámara. Pero no la estoy tapando a ella. Porque el patito, porque acabo de juntarme yo con unos amigos ayer, y uno es muy de política, me estaba diciendo que como el pato Zambrano, hablando de pato, se quiere... ¿De verdad eso se te hace interesante? O sea, la señora con una fiesta. Pues es que le está entrevistando a gente común y normal. Está dando su punto de vista, carnal. Sí, pero, pero, o sea, reuniones así de gente ya grande, qué vergüenza que esté entrevistando cosas así. Ajá, oiga, qué grosero. Es como si fuéramos su mamá, ¿verdad? ¿Cómo no nos respeta? Ok, entonces quedamos de que estaba usted en una fiesta, y entonces ahí llegaron... Una reunión de amistades. Una reunión de amistades. Amigo, que anda mucho, que política, lo que... Que habla mucho de eso. Lo que anda ahorita por lo de las elecciones. Por las elecciones que están. Y ahorita que le dijo pato, me dijo, oye, yo estoy con el pato, que no le voy a estar yo haciendo ahorita promoción, pero pues igual y que, ¿verdad? Digo yo, que vota por quien quiere, pero me acordé que dijo que él iba con... Mira, ya por último, porque de verdad, o sea, ya por último, ya por último, por último. Espero no les se lo tomen a mal. Es una broma que le estamos haciendo de parte de Chelim Blas de un servidor. Es una broma. No, hombre, no lo tome a mal. No, claro que no. Dice la señora que vayas a respetar a tu madre, dijo ella. ¿Sí o no? Dijo. Sí, dijo. No, no, no. Ella dijo, podríamos ser su madre, que vaya a respetar a la suya. No, porque dijo que respetuoso, le digo. No, pues porque dijo que adultos, ¿verdad? Que ya viejitos, como que para que no se... Yo nunca dije eso. Dije gente grande. Dígale, vaya a respetar a su madre. Ya habla ella. Dígale, dígale. Dígale. Tiene cara agradable. Ay, cuando me río, pero cuando tú... Sí tiene cara agradable. ¿Y no lo ha visto escuerado? Sí tiene cara agradable. Sí lo ha visto. Ah, perdón. Tiene cara agradable. Pues vamos, señora, para que me vean escuerado. Venga, escéndale, venga, vámonos, vámonos. Con eso es suficiente. Mire, sí tiene... Sí tiene cara agradable. Dije usted, no tiene circuncisión. No, pues le voy a hacer su costa de... No, muchísimas gracias, eh. Gracias. Se acaban un excelente día. Gracias. Con permiso. Con permiso.